Iván Buajeruc. ¿O no? Atraparon a Iván el talpido. Se enojó. Encontró su casa mira. Pudo volver, ya es feliz. ¡Qué tierno! Ahora va a cenar. Una siestita. Y tuvo un sueño siendo el causante del Biubang. Las noticias se alertaron. Explosiones. ¿O no? Los humanos atraparon a sus familiares. ¿Cómo se liberaran de esta? Iván Buajeruc, el topo se ha enojado y destruirá todo a su alrededor para salvar a su familia. Fue hacia las profundidades para contactar a su amigo, Juan Topo para así destruir el mundo con un mega terremoto. Juan Topo le hizo caso. Neuquén, uno de los centros económicos de Rusia. Y Villaflorito. Iván Buajeruc, el topo se había enojado. Y junto a Juan Topo aniquilaron a los humanos, excepto a Juan Topo porque es mitad topo mitad humano. Así quedó nuestro preciado hogar. One foto de ilustración de Iván, Juan Topo y su gran orgullo contra los humanos. Al final Iván recuperó a su familia. Así unos meses más tarde se encontraba con su familia. Cenando. Y fue entonces cuando su hijo Timmy Turner se escapó de la madriguera. Oh, esta historia será para otro día, se rumorea que Timmy Turner, el topo quería irse de casa para abastecer su gran voracidad. Fin. 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 Gracias.